No estaba bien y ellos vinieron a casa a reír. Yo quiero estar con los amigos que quiero. No deja de venir. No dejaré que pase nunca más. Ahora sí viviré. Todo está bien aunque no fuera soñado. Siempre quise volverme a vivir. Nunca debí irme de casa. Siempre quise volver. Yo quiero estar con los amigos que quiero. No dejaré venir. No dejaré venir. No dejaré venir. He vuelto a casa. Y me da miedo verlo. He vuelto a casa. Solo estaré con mis amigos. Contigo, 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 conmigo, nunca me alejaré de ti. Muchas gracias.